Música Nos acompaña una linda gatita hoy ¿Te has sacado? Estoy haciendo un vídeo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, bueno, espectacular, ¿eh? Nunca he visto yo una... ¡Qué guapo! Bueno, bueno, qué guapo. Bueno, espectacular el recorrido de hoy, ¿eh? Además, totalmente desconocido. Bueno, pues por ahí creemos que está la subida para salvar este farallón. Y empezar a subir... Hacia el Colina. Bueno, ahí tenemos el Porracolina. Y por aquí está toda la subida... De la cano de Rual... Rual... Roacías. Roacías. Allí tenemos el Mosquintero. Por la colina Eso es lo que está mal Que han puesto esta olea y que hay que pasarle Y aquí lo mismo Se podían haber puesto un poco Claro, es que eso es lo que está mal Está de puta pena eso Eso está de pena Espera, si no que lleguen estos y que te lo levanten Claro, es que le tenía que haber puesto por debajo Guapada Ollón del saco Aquí la lengua En el hielo, tanto ahí, todas esas lastras, todas estas lastras que están planas, planas por arriba En el hielo, tanto ahí, no se le hallen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!